Y llegó la hora de la verdad para el hombre más gordo del mundo, para el mexicano Andrés Moreno, que pesa casi mil libras y que se está sometiendo a una cirugía bariátrica de bypass gástrico en un hospital de Guadalajara. Vamos a escuchar lo que nos dijo hace un rato antes de entrar al quirófano. Empieza una nueva vida para mí. Primeramente Dios y todo salga bien y que no haya complicaciones. Y esperamos que así sea. Los médicos dicen que lo van a mantener hospitalizado por unos cinco días como mínimo después de la cirugía para estar cerca de él en caso de que haya alguna complicación. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.